Bueno, tercer libro que hoy tenemos, Judit, hermano, Judit 2 y 3, o que es corto, el 3 es muy corto y es un solo bloque, Judit 2 y 3, sí. Bueno, Judit en hebreo quiere decir la judía, sí, hermano, y claro, también Macabeo quiere decir martillo, sí, ok, ahorita lo vamos a ver en Macabeos. Ok, el libro de Judit ya te puse en antelación que el personaje Judit aparece hasta el capítulo 8. Vamos a ver, hermano, el contexto histórico cambia, ya no es el mismo contexto histórico que el de Tobías. Tobías vivió en el tiempo de Sarjadón, rey Asirio, o sea, del imperio Asirio. Después de Asiria vino Babilonia. Después de Babilonia vino el imperio Medo-Persa. Así es, hermano, parte. Y hoy vamos a ver entonces el tiempo en que Babilonia tiene la hegemonía. Y en este libro es donde he escuchado que Nabucodonosor es rey de los Asirios. Sí, pero ahorita vamos a ver eso, es que él tenía el control de los Asirios. Ah, ya, sí, sí, sí. Eso es lo que quiere decir, y aquí está esa aparente controversia, porque no lo presenta como rey de Babilonia, sino como rey de los Asirios. En realidad es que él era rey de Babilonia, pero también ya de los Asirios, porque se fue extendiendo en sus dominios Nabucodonosor. Ahora, hermano, aquí estamos hablando, hermano, de, bueno, vamos a ver de Nabucodonosor. Perfecto. Entonces, los personajes de este capítulo solo son dos, Nabucodonosor y Olofernes. Que no sé en esta Biblia con qué nombre aparezca. Olofernes. Olofernes, perfecto, hermano. Vamos a ver entonces Nabucodonosor, la ira de Nabucodonosor, la furia. En ese sentido vamos a ver este grande demonio con el cual estamos lidiando todos los días, que es el de la ira, hermano. Porque por todo nos irritamos. Y de la irritación se va uno al enojo, y del enojo a la ira, y de la ira a la furia, y de la furia al asesinato. Por lo menos en la mente. De la furia al bote. Ya que se muera, ya lo mataste. Ok, hermano. Y obviamente también la codicia y ambición. Aunque Nabucodonosor fue un instrumento de Dios como todos lo somos, tenemos que seguir viendo su codicia, su hombre viejo, porque representa a nuestro hombre viejo. Y, hermano, pues vamos a ver a este Olofernes. Olofernes, hermano, lo vamos a ir conociendo más. De hecho, Judit le corta la cabeza a Olofernes. Y en ese sentido, Olofernes simboliza al hombre viejo y al pecado. Desde luego que también Nabucodonosor, pero aquí la personalidad de Olofernes es mil veces más maligna que la de Nabucodonosor. Ya nos vamos a enterar, ¿verdad?, que Judit era una Miss Universo, ¿verdad? Y Olofernes, pues, quería con ella, hermano, y esta judía hizo justicia, ¿verdad? Bueno, ok, hermano, y vamos a ver entonces las incursiones y conquistas militares de Olofernes en los versículos 21 al 28. Ya estamos situados, Judit 2. Ok, entonces, el tiempo, Nabucodonosor. O sea, estamos hablando de antes del, entre el 600, 610, 620, se dice que tomó Jerusalén o entró en Jerusalén en el 587, aunque hay algunas variaciones, nada más por ponerte en contexto, ¿verdad? El día 22 del primer mes del año 18, en el palacio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí dice rey de los asirios, ya explicamos por qué dice esto, porque también ya era rey sobre Asiria. Se tomó la decisión de llevar a cabo la venganza, un tema que a todos nos viene bien, ¿verdad, hermano? Bueno, porque, pues sin Yeshua, eso es lo que somos, vengativos, seres vengativos, personas vengativas. Hay muchas formas de vengarse, ¿verdad, hermano? No nada más matando y metiendo a la cárcel a las personas. Hay maneras muy sutiles, por ejemplo, la ley del hielo, ya no te hablo. ¿Una pequeña venganza que puede matar? Bueno, pues Nabucodonosor, hermano, que quería conquistar el mundo entero, era un pequeño Trump. Trump quiere todo, ¿verdad? Quiere todo, hermano, pero también tú y yo. Ok, hermano. Se tomó la decisión de llevar a cabo la venganza contra toda la tierra, como lo había prometido. Vimos en el capítulo 1 que él conminó a ser obediente a él y no lo escucharon y juró venganza. Dos, convocó a todos sus ministros, a los grandes, hermano, en su propia opinión. Ahora tú y yo somos ministros y ministras del Señor, ¿verdad? Pero no te haces llamar el ministro, la ministra. La pastora. Así es, la pastora, la evangelista, la profeta. Así es. El hermano, qué bonito se oye, hermano, hermana, qué bonito, qué unidad, hermano. Ok. No, no, convocó a todos sus ministros y a sus nobles. Pero mirad, hermanos, dicen corintios que no hay muchos nobles entre ustedes ni muchos sabios, sino que Dios escogió a los ignorantes, a lo vil y a lo menospreciado. Porque hay muchos que se creen nobles que por el apellido, que porque el blason, ¿verdad? Que porque, hermano, traen títulos nobiliarios. ¿Y eso qué, hermano? ¿Quién te distingue aquí? Dios no ve al príncipe Guillermo como príncipe. Lo ve como un polvo y miseria, igual que a ti y a mí, amado. Ok. Y celebró con ellos un consejo secreto, o en consejo secreto acordaron, pues, la conquista de toda la región, hermano. Estas cosas siguen sucediendo, ¿verdad, hermano? Sí. Se reúnen las cúpulas de poder, militares, presidentes, ¿verdad? Y toman sus decisiones. A ver qué va a pasar con México. A ver qué quieres. ¿Lo invadimos? No, espérate, pero no estamos en las manos de las cúpulas de poder, hermano, sino en las manos de nuestro bendito Señor. Hermano, ¿se refiere a los consejos de los trece? Pues, dicen que sí, son trece, en acorde con las trece colonias originales y con las trece familias. Pero bueno, hermano, convocó a todos sus ministros y a sus nobles y celebró con ellos un consejo secreto. Determinó personalmente en Abuconosor todos los detalles del castigo que iba a infligir a toda la tierra. O sea, que este sí, hermano, era un torquemada, era un... Pensado en grande. Exacto. A ver qué castigo exacto, hermano. Y tomaron la decisión de exterminar a todos los que habían rechazado las órdenes del rey. Punto. ¿Cuáles eran las órdenes del rey? Así es, que adoraran a los ídolos, que ya no adoraran. Lo mismo que pasó con los macabeos, hermano. Que los israelitas apostataran, pues. Ok, hermano. Al acabar el consejo, Nabuconosor, rey de los asirios, llamó a Olofernes, generalísimo de los ejércitos y lugarteniente suyo, y le dijo, Olofernes estaba por abajo de Nabuconosor, ¿verdad? O sea, Olofernes era el segundo. Perfecto. Así manda el gran rey, el señor de toda la tierra. Nabuconosor llegó a ser, ¿verdad?, el hombre más poderoso de la tierra. Pero porque ahí Dios lo puso. Y llegó luego a ser el hombre más miserable, o uno de los más miserables de la tierra. A comer hierba. A comer hierba. Ok, hermano. Pero se convirtió. Bueno, y finalmente sabemos que Nabuconosor, al menos el del tiempo de Daniel, sí reconoció su inmundicia, ¿verdad? Sí. Pero Nabuconosor segundo, por ejemplo, porque hubieron varios Nabuconosores. Así es, hermano. Así manda el gran rey, el señor de la tierra. Cuando salgas de aquí y reúne contigo, son las órdenes que le da a Olofernes. Sí. A Olofernes, pues, hombres valerosos, llévate unos 120 mil soldados y un fuerte contingente de caballos con 12 mil jinetes. Las tropas, la milicia, marcha contra toda la tierra de Occidente porque no se han sometido a mis órdenes. Bueno, hermano, a estos que no se sometieron a Nabuconosor les fue muy mal. Pero los que se sometieron a Nabuconosor porque Jeremías estuvo predicando ese mensaje, les fue bien. El mensaje era, váyanse con Nabuconosor ahí a la tierra, después yo los traigo. Y mira, estos no hicieron caso y así les fue. Diles que se preparen para recibirme porque iré contra ellos llenos de ira y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados entregándola al saqueo. Eso es justicia divina, hermano. Ninguno de esos será justo. Los que caminan en juicia y en justicia no les va mal nunca. Los heridos llenarán los valles y todos los torrentes y los ríos se desbordarán llenos de cadáveres y llevaré sus cautivos hasta el confín de la tierra. Diez, ve delante y conquista para mí todos estos países. Dentro de estos países estaba incluido Jerusalén, Israel, obviamente. Se te entregarán y me los guardarás para el día del castigo, le dice a Olofernes. No te compadezcas de los rebeldes, de los desobedientes, de los que no hagan caso. Adiós, compasión. Por excelencia, los soldados no tienen compasión, ¿verdad? No, no, o sea, si tienes compasión no salgas a la guerra, hermano. O sea, mejor no salgas. En la guerra, en la milicia no cabe la compasión. Aunque brota y se han dado fenómenos, ¿verdad? Ok, hermano. No te compadezcas de los rebeldes, entrégalos a la muerte y al saqueo en toda la tierra que domines. Lo juro por mi vida, este sí juraba por su vida. Tú y yo no juramos por nadie ni por nada. Y por la fuerza de mi imperio o por el reino. Toda la fuerza que él tenía era prestada. Lo mismo tú y yo. Sea cual sea tu fortaleza, hermano. O tu fuerte. Lo juro por mi vida y por la fuerza de mi imperio. Lo he dicho y lo cumpliré con mis propias manos. No quebrantes, ni una sola de mis órdenes. Ejecute escrupulosamente y sin la menor demora lo que te he mandado. Estas fueron las órdenes. Inmediatamente Olofernes dice 14. Se salió Olofernes de la presencia de su señor Nabucodonosor y convocó a todos los generales, capitanes y oficiales del ejército asirio. Según las órdenes de su señor, reclutó 120 mil hombres especialmente capacitados para la guerra. La tuya y la mía es una guerra espiritual y nos capacita Dios y nos da herramientas Dios. Y 12 mil arqueros de a caballo. Y los dispuso en orden de batalla. 17 preparó una enorme cantidad de camellos, burros y mulos para que llevaran las armas. Inumerables ovejas, bueyes y cabras para provisiones del ejército. Víveres abundantísimos para cada hombre y gran cantidad de oro y plata de la casa del rey para mantener contentos a los soldados, claro hermano. Si no, desertores, hasta luego. Ok hermano, la mayoría eran mercenarios. Bueno, salió Olofernes de campaña militar con todo su ejército para preparar la expedición que le había encomendado el rey Nabucodonosor y se dispuso a invadir, a tomar todos los países de occidente con sus carros de guerra, sus jinetes y sus mejores soldados. Lo seguía una gran turba, tan numerosa como una plaga de langosta. O sea hermano, un ejército numerosísimo hermano, algo parecido a lo que se le va a venir a Israel hermano, en la gran tribulación. Así es hermano, la langosta la utilizaban como descripción hermano. Era incontable los ejércitos que traía Olofernes hermano. Salieron de Nínive, capital de Asiria, y a los tres días llegaron a la llanura de Bectilet. Después Bectilet, o perdón, desde Bectilet, fueron a acampar junto a las montañas que están al norte de la Alta Cilicia, a donde estuvo predicando Pablo también. A continuación, con todo su ejército, sus soldados de a pie, sus jinetes y sus carros de guerra, marchó hacia la región montañosa, a la zona serrana pues. Debas tú, Put y Lidia, saqueó a los de Rasis y a los ismailitas que vivían en el desierto al sur de Geleón o de Ajalón. Pasó el Éufrates, atravesó Mesopotamia, saqueó todas las ciudades fortificadas en las riberas del río Abrona hasta llegar al mar. Se adueñó de la región de Cilicia aniquilando a todos cuantos le oponían resistencia. Era decreto divino hermano, Nabucodonosor era instrumento de Dios, y Olofernes también, y tú y yo también, y Donald Trump también, y Peña Nieto también, y todos hermanos servimos a Dios. Las hormigas sirven a Dios, las cucarachas sirven a Dios, todos, las ratas, las de dos patas y las de cuatro hermanos. Llegó al país de Jafet, Jafet hijo de quién, pues de Noé hermano, que está al sur, frente a Arabia, perfecto. Cercó a todos los madianitas, ahora sí que campo de concentración hermano, un goulash ahí pequeñito hermano, al estilo de Stalin. Cercó a todos los madianitas, enemigos de Israel por muchos siglos verdad, incendió sus tiendas y sus templos verdad, como hermano lo ha estado haciendo el ejército islámico, llegaron a Palmira y destruyeron templos idolátricos, eso es justicia divina, los del estadio islámico también son instrumentos de Dios, aquí todos somos instrumentos de Dios. Cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas, se apoderó sus ganados, bajó a la llanura de Damasco en la época de la cosecha o en el tiempo de la cosecha del trigo e incendió todos sus campos. Exterminó sus rebaños de ovejas y vacas, con suma crueldad, porque esto no venía de la orden de Dios verdad, de exterminar vacas y todo el ganado. Saqueó sus ciudades, se llevó lo bueno verdad, devastó sus campiñas, sus campos, todas las eras y pasó a espada a todos los jóvenes. Llegó el hermano, justicia de Dios. Y bueno, el miedo y el terror se apoderaron de todos los habitantes de las costas o de los países costeños, de los que vivían en Sidón y Tiro, la antigua Fenicia, y de todos los habitantes de Shur, de Osina y de Yamina, y los de Ashdod, Ashcalón y Gaza, ciudades filisteas, también se aterrorizaron. Ok, pues no vamos a leer el 3 hoy, porque nos falta Macabeos, y terminamos con Macabeos. Gracias.